Deconstruite en el museo fue la propuesta del Museo de Antropología en otra edición de la Noche de los Museos, donde el público disfrutó de múltiples actividades culturales y con perspectiva de género. Bueno, como todos los años, la Noche de los Museos llega una vez más a Córdoba para presentarnos todos los museos de la ciudad abiertos en un horario que no es el habitual, sino que es de noche. Todos los museos estarán abiertos de 8 a 2 de la mañana con algunas propuestas que giran en torno al arte, a la cultura, a la música y a expectativas también por parte de la gente que está circulando por toda la ciudad. La forma de llegar a todos los museos se puede hacer caminando en colectivos, en los colectivos de línea y también entrando a la página y eligiendo también un circuito propio. Todos los museos forman parte de diferentes dependencias. Algunos son de la Universidad Nacional de Córdoba que fue una de las que empezó, digamos, con la movida de la noche de los museos en la ciudad y luego se fueron sumando los museos de la provincia y los museos municipales. Centros de arte, centros culturales y espacios que de alguna forma congregan la cultura y el esparcimiento por parte de los ciudadanos. Este año esperamos una gran convocatoria de gente por lo que cada vez se plantea esto de que bueno que haya espacios libres y gratuitos o públicos para que la gente pueda disfrutar de todos los museos abiertos con todas sus temáticas que tienen habitualmente. El lema para esta noche es de construite en el museo y para ello se proponen diversas actividades. La bienvenida a las visitantes estuvo a cargo de las napias, mujeres payasas que estuvieron presentando y recibiendo su manifiesto de payasas y dándole la bienvenida a todas las personas. La propuesta educativa del museo divergente con dos de sus personajes, identidad y diversidad invitan a explorar y a transformarnos a través de un puesto con pelucas, disfraces y juegos. Dos propuestas en biblioteca, lo diverso, un juego para desafiar tus conocimientos de diversidad y un libro trans cuerpos que permite jugar e intercambiar en las partes de la construcción de cuerpos y en la deconstrucción de los cuerpos y en el auditorio segundo piso la muestra de mujeres y fútbol que es una muestra de fotografías y además una serie de propuestas lúdico-deportivas para pasar la noche muy, muy divertidos. También el show, la presentación musical de Mia Salas y lecturas para niñas a cargo de Drag Queens, Antara Wells y Drags de Tarde Marica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!